sarpullidos que digan saludos estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toca hoy el turno a un nuevo sabor de coca-cola de edición limitada de la gama creations se llama coca-cola 3000 y por lo visto han creado el sabor usando inteligencia artificial ya la inteligencia artificial está implantada en todo saber el día de mañana no sé qué va a ser de nosotros eso sólo lo sabe en la lilulelo así que vamos a ver un poco los ingredientes que vienen siendo los de siempre no hay nada así agua carbonatada edulcorantes edulcorantes llevará por un tubo ya que es sin azúcar y bueno salvo que vemos la lata con un diseño muy como futurista es lo suyo no porque está como inspirada en el futuro la era de la inteligencia artificial donde a los humanos ya no nacemos y no se nos cultiva así que vamos dejando tantas palabrerías de ciencia ficción y vamos a lo que importa el sabor sobre decir que es una incógnita hay que averiguarlo vaya hombre no lo he echado como es debido una inteligencia artificial lo haría mejor mucha espuma vale desde aquí me llega el olor un olor muy intenso afrutado y edulcorado diría que huele como a mango mango y algo más que no sabría ahora mismo definir bueno vamos allá si ahora mismo me preguntasen que es lo primero que se te viene a la mente al probar esto diría que un yogur de macedonia va a sonar un poco asqueroso lo que voy a decir pero tú comes algo lo acompañas de una coca cola y luego de postre te tomas un yogur de macedonia y luego cuando se te viene el recuerdo te viene el regustillo de la mezcla de coca cola con la macedonia y tal pues eso es lo que se te queda en el paladar después de darle un trago a esto así que nada pues que sepáis que es una edición limitada así que ida por ella antes de que desaparezca porque estas cosas desaparecen así como así y y nada es demasiado cara es barata de hecho y recordad que es sin azúcar no sé si lo han sacado con azúcar también pero al menos yo no lo he visto así que nada jodidas inteligencias artificiales que nos van a dominar el día de mañana así que nada ahí va eso